Pero es que una blanda hay un vestido y después tener el mismo... Ah, porque suena exclusiva. Claro, no, no. ¿Qué hay contigo, Raquel? Tú eres una de las figuras de la moda y de, bueno, el esteticismo en Chile. ¿Qué hay con tu vestido? ¿Cómo lo hiciste? No, mi vestido es muy simple, muy sencillo. ¿De dónde es? No, no, es chileno, fíjate. Opté por un diseñador chileno, Pato Moreno. Tengo dos uno también de José Cardoche, pero la verdad es que me quedó grande. Y José anda de viaje y no tengo quien me lo arregle de aquí. Cada vez más de la risa. Así que algo debe haber pasado. A mí lo que me tiene impresionado... ¿Tú cómo vas ahí? Yo sin ropa lo más moderno que pueda. Ah, si no vaya ahí, sin ropa. Lo más empelota posible. Siempre, siempre generando. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta que en los últimos años, mientras más pequeño el vestido, pensando en el vestido de Silvia o Loco, por ejemplo, en ese atuendo de Miriam Hernández, que en algún minuto llegó con un escote enorme. Sí, fue estupebre. Fue fantástica. Pero tú para el festival, cuando animaste, te veía guapísimo. Sí. Muchas gracias, Pataña, muchas gracias. Y ahora no te gusta cómo se ve, ¿eh? Sí se ve bien, pero aquí estamos... Estamos en una cosa... Exacto. ...que no puede andar formal. Es nuestro estilo, mirale el pelo. Hoy día voy a ir con un traje muy bonito. ¿De qué color? Es un color burdeo. ¿Burdeo? Sí, 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 sí. ¡Guau! ¿Y vas con tu novio o vas solo? Perdóname. ¿Vas con tu novio o vas solo? Voy con Raquel, porque somos nuestro ínculo hoy día. ¡Ay, qué fome! Pero también está mi mujer, invitada a la gala, y vamos a estar con ella a la misma mesa. Tenemos una mesa fantástica. Ya averiguamos todo. Tenemos gente muy simpática. Está Daniel del Caíno, está llamada Venezuela. Vamos a estar todos ahí echando la talla. Por ahora, muchas gracias, Raquel. Gracias por su sintonía, por la compañía. Y los esperamos mañana a las 7 en punto en la movida del festival junto a Sergio Lagos. Don Pablo Iglesias, muchas gracias. Gracias Pamela, fantástica chica, guapísima, al público, muy gentiles. Nos vemos hoy día, gran gala, mañana, movida. ¡Chao, Chile! Nos vemos en canal 13 a las 7 de la tarde. ¡Cuídense! Y ella baila. Telefónica Banda Ancha 2.0 Banda Ancha de los Gamers Pro. Telefónica Chile, indica la hora. Finalmente, los padres que se resisten a dejar Chaitén enviaron a la mayoría de los niños a Chiloé. Los adultos permanecen en la ciudad a pesar del extremo peligro. Los médicos del Hospital Barros Luco confirman que es imposible separar a las siamesas recién nacidas porque comparten órganos vitales. La pequeña Ema Velasco Saavedra sigue evolucionando en forma satisfactoria. Violenta caída de las ventas de autos nuevos, las automotoras ofrecen descuentos, regalos y promocionan créditos a tasa más baja. Y a esta hora llegan los primeros invitados a la gran cena de gala que abre las actividades oficiales del Festival de Viña del Mar. En TelePCS le regala a todos sus clientes de la serie Blue un mes de Internet móvil ilimitado. Ven a Escolares 2009 en Falafilla. Tú das lo mejor, Falafilla te lo da a ti. Y 6 o 12 cuotas de tus tarjetas BCI. Presentan Tele13. ¿Cómo están? Buenas noches. Empezamos con las novedades de estas últimas horas en la emergencia que se vive en Chaitén a causa del recrudecimiento de la actividad volcánica. Esta tarde finalmente fueron enviados a la isla grande de Chiloé. La mayor parte de los menores de edad que estaban en la ciudad, aunque también un grupo de los adultos se quedó allí a pesar del extremo peligro. Felipe Vergara tiene los detalles. El gobierno ha intentado sacarlos de Chaitén por todos los medios, pero hoy la amenaza fue contra sus hijos. Vamos a interponer un recurso de protección a través de Sename para evacuar a estos niños y niñas de Chaitén. De las 80 personas, 17 son menores de edad, pero con esta amenaza del gobierno en Chaitén solo habrían quedado 3 niños. Finalmente el recurso judicial nunca se interpuso porque para el gobierno el destino de la ciudad está sellado. La situación de Chaitén hoy, hoy día, es mucho más peligrosa y mucho más grave que al día siguiente de la explosión en mayo pasado. Chaitén desgraciadamente ha muerto. La actividad del volcán Chaitén no paró en toda la noche, como lo comprueba esta cámara exclusiva de Tele13. Y así amaneció Futaleufu. Las cenizas, al igual que en mayo pasado, se apoderaron de la ciudad y sus habitantes debieron sacar sus mascarillas para protegerse. En un sobrevuelo realizado hoy, se ve que el flujo del volcán va directamente a la ciudad. Según el gobierno, el material arrojado por el volcán sería cercano a las 30 millones de toneladas. Si un flujo piroclástico como el que ocurrió ayer, que llegó solamente a la parte alta del valle del río Chaitén, llegara efectivamente al pueblo de Chaitén, el pueblo de Chaitén va a ser arrasado completamente. Según el gobierno, el peor escenario posible para Chaitén se está haciendo realidad. La amenaza de aluviones que se vuelte la ciudad es latente, pero eso parece no importarle a los chaiteninos, que insisten en quedarse en la zona. Y ahora tomamos contacto en vivo con nuestro equipo en Chaitén a través de nuestra cámara remota. Allá se encuentra precisamente Adrián Maldonado. ¿Cuál es la situación a esta hora, Adrián? Precisamente son alrededor de 60 personas las que permanecen en estos momentos en Chaitén. Podemos ver a nuestras espaldas una patrulla de carabineros que precisamente se encuentra en estos momentos haciendo patrullajes para determinar quiénes permanecen en la ciudad. Todas las personas tienen que ser censadas. Día a día se realiza esta situación para ver quiénes se quedan durante la noche y cuáles son las formas de evacuación ante una nueva erupción del volcán Chaitén. La situación, como decíamos, dice relación con 60 personas que permanecen en la ciudad de Chaitén. Alrededor de 30 de ellas en el sector de Santa Bárbara, que dicen que se encuentran en una situación de salvaguarda. Sin embargo, difiere un poco de la postura de la delegación presidencial que la considera también una zona de riesgo. Los militares que se encuentran apostados en Villa Santa Lucía han dispuesto de todos los medios también ante una eventual evacuación. Los militares de Villa Santa Lucía han traído camiones, un helicóptero y mayor cantidad de funcionarios para, ante una eventual evacuación, poder ir en ayuda de las personas que permanecen en Chaitén y que, pese a lo que dice el gobierno, no quieren dejar en la ciudad. Momentos dramáticos son los que se vivieron también esta tarde cuando los mismos padres decidieron enviar a sus hijos hacia la ciudad de Castro. Ellos no estaban dispuestos a que se les expulsara este recurso de protección. Tenían miedo de lo que podía ocurrir si es que el cename se hacía parte de esta querella o de este recurso de protección a favor de los menores. Once menores salieron en embarcaciones de la Armada en rumbo a Castro. Deberían estar llegando dentro de las próximas horas, de los próximos instantes. Y son menores entre 15 y 2 años, inclusive. Varios de sus padres se quedaron en Chaitén. Algunos menores se fueron con sus madres, se quedaron los padres, y otros obviamente viajaron solos y se van a quedar con sus familiares. Ellos dicen que van a permanecer en Chaitén, varios de los padres de ellos. El volcán se mantiene activo, no podemos tener contacto visual con el volcán porque hay una novosidad bastante intensa. Otro de los factores que juega en contra de lo que puede ocurrir en Chaitén porque mayor lluvia puede acarrear el sedimento a través del río Blanco. La situación, como decíamos, en Chaitén, dice relación con estas precipitaciones. Precisamente en este momento precipita muy finamente en Chaitén han habido algunas precipitaciones. Si bien el río no ha crecido en su caudal, hay bancos de ceniza que pueden ser arrastrados ante una crecida de las lluvias, una crecida del río Blanco y los desbordes que esto pudiese causar. Adrián, sí, tenemos testimonios de personas que vamos a escuchar, no sé si son de los evacuados o de las personas que se quedaron en la ciudad. Vamos a escuchar esas declaraciones. Otra vez el gobierno nos tortura, ahora sacando a nuestros hijos. Qué injusto que nos saquen así, nos tratan como unos animales. ¿Por qué nos sacan a la gente de fuera que está peor que nosotros? Aquí ni siquiera cayó ceniza, ustedes mismos lo vieron cuando se quedaron acá. Muy bien, muchas gracias entonces Adrián por toda esta información y seguimos ahora con otras noticias, una nuevamente felizmente alentadora. La hija del ministro de Hacienda sigue evolucionando de manera satisfactoria. Según un nuevo parte médico que se ayudó a conocer esta tarde. Durante el fin de semana se continuará reduciendo las dosis de medicamentos que la han mantenido en coma inducido. Emma Velasco Saavedra sigue conectada a un ventilador artificial, pero su condición, según quienes han visto a su familia, mejora cada día. El último parte médico entregado por la clínica a las condes dice que la niña evoluciona de manera satisfactoria. Seguirá con asistencia respiratoria por las próximas 48 horas, pero poco a poco la dosis de sedantes irá disminuyendo. Son más de 20 los especialistas que monitorean a Emma, esperando el momento óptimo para sacarla del coma inducido en que se encuentra desde el martes. Sus padres no se separan de ella en ningún momento. Sus caras reflejan optimismo, porque la condición de su hija parece ir mejorando. Yo creo que la oración y la fe hacen siempre un milagro, y hay que tener ese ánimo y esa certeza de que la niña está cada día mejor y va a estar muy bien. ¿Cómo está ella? ¿Cómo están los padres? Está esperanzado, está contento, está en paz y muy entero. Entiendo que hay, de manera muy cauta y muy lenta, pero hay buenas señales. Sus amigos y todos quienes piden por la pronta recuperación de Emma siguen sumando grupos para cadenas de oración, en tanto la clínica anunció que no entregará nuevos informes hasta el lunes. Las siamesas nacidas el lunes en Santiago están con muy buena salud de acuerdo al informe médico, pero no es posible separarlas, por lo que van a tener que adaptarse a una vida juntas. Una situación extremadamente infrecuente que desafía a las niñas, a su familia y al sistema de salud. Tatiana Fasching investigó cómo se enfrentan estos casos. Mi nombre es Abigail Loren Hensel y yo Brittany Lee Hensel y que nadie se atreva a decir nada sobre nosotras. Juegan, ríen, estudian, nadan y andan en bicicleta. El programa diagnóstico conoció su caso el año 2002, cuando tenían 11 años. Tienen una excelente salud, pero deben vivir juntas. Lo mismo le ocurre a Agustina y Catalina, las siamesas nacidas el lunes en el hospital Barros Luco. No, separación absolutamente imposible porque son y, no sé, es como una y. Son dos cabecitas, dos tórax y el resto es desde el abdomen hacia abajo unido y tienen solamente dos extremidades inferiores. Cuando las siamesas norteamericanas nacieron, sus padres no sabían que se trataba de gemelos, menos que estaban unidas. Cuando empezaron a pedir ayuda yo supe que algo andaba mal. Recién me di cuenta cuando llegué a la sala de recuperación. Gracias al avance de las ecografías, Francesca, la madre de las niñas chilenas, se enteró al comienzo de su embarazo. La primera ecografía que se tomó ella, llegó a la casa y me dijo que las niñas venían pegadas, fue muy fuerte. Los siameses son extremadamente infrecuentes, uno de cada 50 o 100 mil nacimientos. Tres cuartas partes está unido por el tórax, pero la mayoría presenta además malformaciones o problemas de salud asociados. Ocurre por azar. Los siameses se producen cuando la división de este cigoto es más bien tardía. Cuando ya ha avanzado el desarrollo de este huevito, se divide el huevo tardíamente y se producen los gemelos unidos o siameses. Una condición que para Britney y Abigail, al igual como para las pequeñas Agustina y Catalina, se mantendrá durante toda la vida y para la cual el apoyo de los padres resulta fundamental. Donde está el desafío más grande es probablemente en el cómo acostumbrarse al trato de dos mentes diferentes o estas en un solo cuerpo en el fondo. Lo primero es la aceptación. Yo lo voy a querer igual así. Son mis nietas. Por algo le tocó a ella, porque yo sé que ella va a ser buena mamá. En el Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, trabajaron con los siameses José, Patricio y Marcelo Antonio, antes que fueran separados el año 1993. Enfrentarlos lo más precozmente posible. Ya desde su estadía en el hospital, tratando de ver de que no vayan perdiendo movilidad espontánea, manteniendo los rangos de las articulaciones, manteniendo un buen cuidado en las posturas. Se trata de un trabajo largo, que implica una intervención en todas las áreas, lograr que sean autónomas, que se comuniquen, movilicen y se integren de la mejor manera posible. Para ello, incluso, es factible crear artefactos especiales para sus necesidades. El objetivo es que se expresen de la mejor manera ambas personas, tal como la experiencia norteamericana. Quiero que las vean como dos personas separadas, como son, solo que nacieron envueltas en la misma frazada. Como lo muestra este video, las siameses americanas acaban de sacar licencia de conducir. Logran así una integración plena, dentro de sus limitaciones, tal como se lo propuso su madre. La empresa concesionaria de la estación intermodal de La Cisterna aseguró que los daños que la tienen semiclausurada no son estructurales. La firma limitó las reparaciones a las llamadas losas de articulación de buses. Informa Felipe Varas. Estas imágenes exclusivas de Tele13 remecieron al Ministerio de Obras Públicas y a la concesionaria encargada, de la que se suponía debía ser una óptima construcción de la estación intermodal La Cisterna. El daño de las losas por donde transitan 50.000 buses al mes presentan fallas. No puede ser que una obra que tiene dos años de existencia empiece a desmoronarse. Hay una responsabilidad de la empresa privada, de la concesionaria y también del gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas porque ese inspector fiscal debió haberse fijado porque para eso le pagan. La concesionaria se defendió de los ataques responsabilizando al MOB pues dicen que nunca le presentaron reparos hasta un año después de la puesta en marcha de la intermodal. El fenómeno producido se presenta en una obra recibida por el Ministerio de Obras Públicas en operación desde el año 2007 y que a la fecha así se mantiene, escapando a toda posibilidad de previsión. Vidal reconoció una falla en la fiscalización aunque remarcó que el error en la construcción no fue del MOB. Las cosas no hay que ocultarlas, aquí se cometió un error. Se construyó mal. No presenta ningún tipo de daño estructural y que el problema se encuentra limitado. Única y exclusivamente a alguna de las losas de circulación de buses. Llama la atención que la concesionaria no considere que el desprendimiento de concreto sea una falla estructural. Que se traduce en un mal cálculo, mala construcción o peso excesivo en las losas. La losa por seguridad está alza primada. Por lo tanto se entiende con ello que está comprometida la integridad de esa estructura. Por lo cual sí se puede acelerar que es una falla estructural. La próxima semana tendría que estar listo el plan de contingencia de reestructuración de la intermodal para tratar de disminuir las molestias de los usuarios. Quienes tendrán que esperar hasta junio para que ahora sí todo vuelva a su orden definitivo. Vamos de inmediato a Viña del Mar porque a esta hora ya están llegando los invitados a la gran cena de gala con que se inician oficialmente las actividades del festival. Andrés Canulef nos informa en vivo desde el Hotel del Mar, ¿no Andrés? Así es, Mauricio. Bastantes emocionados porque estamos celebrando los 50 años del festival de Viña del Mar. Un certamen que es parte de todos nosotros, de todos los chilenos. Y que comienza a festejar sus 50 años aquí en esta cena de gala donde ya han llegado bastantes invitados. Los primeros de ellos, por supuesto, los miembros del jurado. De hecho, en este minuto viene entrando Paolo Meneguzzi. Cuéntanos. Feliz de volver a Chile. Hola, fantástico, sí. Demasiado feliz, demasiado contento de estar aquí otra vez. Cumpleaños feliz, Viña. Estamos aquí para festejar este cumpleaños maravilloso. Eso es, Paolo. Muchísimas gracias. Bueno, no solo Paolo Meneguzzi que llegó esta mañana al aeropuerto Pudahuel sino también Katrin Fulop que ha despertado la locura en el aeropuerto y también aquí en la ciudad de Jardín. De hecho, estamos viendo ya imágenes de Katrin Fulop que llegó en un vestido azul bastante impactante. Ella, además, recibió ya el cariño de la gente quien la empezó a vitorear con el nombre de reina. Reina del festival porque hasta ahora es la única candidata oficial para lograr ese cetro. El codiciado cetro de la reina del festival de Viña del Mar. Pero, por supuesto, han llegado también otras personalidades. Por ejemplo, rostros de nuestro canal como Diana Goloco y también Fernanda Hansen. Así que vamos a tener todos los detalles de lo que ocurra en esta cena de gala con todos los invitados, Leonardo Farcas, Katrin Fulop y también los animadores Soledad Oneto y Felipe Camiruaga que están prontos a llegar. Así que ya les informaremos de todo. Mauricio. Muy bien, Andrés. Quedamos en contacto entonces hasta unos minutos más. Y seguimos con otros hechos del día. Una fuerte caída del 40% mostraron en enero las ventas de autos nuevos. Las distribuidoras están combatiendo este bajón con descuentos, regalos y con créditos más baratos. Como nos cuenta ahora Loreto Álvarez. Está apurado porque ya vendió su auto y tiene que entregar el que le prestaron mientras se decide por otro. Luis Cáceres está buscando un nuevo vehículo. No le complica hasta ahora la crisis, pero todavía no sabe si su adquisición será nueva o usada. Tampoco si pagar al contado o con crédito. Me llamó la atención los bonos. Es interesante, pero la idea mía es comprarlo al contado. Me están diciendo que también se puede hacer con bonos, pero eso es lo que ando viendo precisamente. Luis es uno de los beneficiados de la avalancha de oportunidades que ofrece hoy el mercado automotriz. Una industria en la que reconocen una baja en las ventas de autos nuevos cercana al 40%. Claro, comparadas con el año pasado que fue excesivamente positiva. Casi 240.000 unidades en un mercado pequeño como el chileno. Un escenario en el que las automotoras se enfrentan con variadas oportunidades para quienes se atrevan hoy a comprar un auto. Se puede llegar hasta un millón de pesos de descuento en base al vehículo que quieran llevar. O sea, hay desde un millón hacia abajo en distintos tipos de vehículos. Están alrededor de 1.7 al 2.4 aproximadamente. Esa es más o menos la tasa que se está manejando. El origen influye fuertemente en el valor final del automóvil, porque no solo se venden en dólares. Hoy día tenemos a Corea que tiene una devaluación de su moneda y eso va a repercutir en que acá los vehículos de ese origen deberían bajar un poco de precio. Otro fenómeno que se está dando es que las automotoras se abastecieron del stock para este 2009 antes que surgieran los primeros signos fuertes de crisis. O sea, hay más autos de lo que se pretenden comprar, por lo que podrían bajar de precio. Y todo indica que los compradores se fueron al mercado de los usados, un sector que ha aumentado sus ventas en cerca de un 20%. Además de irse manejando, puede hasta llevarse un plasma. Si tú compras con crédito, te regalo o 300 mil o 500 mil pesos en el modelo o te cambio todo eso por un plasma. Hay bonos que exceden incluso el millón de pesos y van desde el descuento de 300, 400 mil pesos hasta sobre un millón. Por ejemplo, este Peugeot 407 año 2006 y con 73 mil kilómetros tiene un descuento de un millón y medio de pesos. Sube la venta de autos usados y junto con ellos, los accesorios. Este año las ventas han subido en el verano porque la gente está prefiriendo comprar autos usados y acercarse a nosotros y equiparlos con alzavidrios, con alarmas y cierres. Es así como por 170 mil pesos un auto usado sale de aquí, con alzavidrios eléctricos, alarmas, cierre centralizado y bloqueo de motor, full equipo y a precio de auto usado. Un delincuente implicado en la muerte de un funcionario policial se fugó esta tarde desde la cárcel de Puente Alto. Su búsqueda generó intensos operativos que incluyeron disparos al aire y que fueron captados en exclusiva por Tele13. Por varias horas se prolongaron los operativos para capturar al prófugo. El instante más tenso se registró en la población caro lursúa de Puente Alto. Algunos vecinos se opusieron a la acción de los detectives que fiscalizaban a quienes vestían de manera similar al sujeto. En medio del nerviosismo, los detectives llegaron a hacer varios disparos al aire. Los operativos fueron generados por las fugas desde la cárcel de Puente Alto de Franco a Costa Cataldo, uno de los involucrados en el crimen del asistente policial Marco Gaete Mena, asesinado en marzo del año pasado de un disparo en la cabeza. Al regresar desde un tribunal de garantía, de alguna forma el prófugo se soltó de las esposas y saltó desde un furgón de gendarmería por sobre un recluso inválido y luego sobre un muro. Probablemente pudo haber habido un descuido de parte de nuestro personal y el resultado de la investigación arrojará si hubo o no responsabilidad administrativa. Ya fuera de la cárcel, el sujeto huyó por un pasadizo de las casas ubicadas frente al penal. Cuando abrió la puerta el compadre, aquí se escuchó al tiro que pasó corriendo a alguien. Y después pasó la turba de gendarmes corriendo por aquí. Aquí se deshizo de parte de la ropa característica de los reclusos. De esa de amarilla, de esa de imputada. ¿Dónde la dejó? Por aquí tiene que dejarla dejó porque yo lo voy a acertar cuando iba a pasar. La policía pidió refuerzos a todas las unidades del sector sur de Santiago. Se revisaron algunas casas de familiares, pero la búsqueda resultó infructuosa. Una pésima semana cerraron este viernes los mercados bursátiles en todo el mundo. En Chile, el principal indicador de la bolsa de Santiago retrocedió en 1,35%, pero el dólar se recuperó y acumula un alza de 44 pesos los últimos cinco días. Lejos de lo esperado por el gobierno de Estados Unidos, Wall Street siguió desplomándose este viernes y llegó a su nivel más bajo en seis años. Solo esta semana sus acciones retrocedieron un 6,7%. La economía norteamericana continúa temerosa de los resultados del rescate financiero del presidente Barack Obama. Ahora la incertidumbre ronda en torno a las medidas para los bancos, que según los analistas no tienen solvencia. Los inversionistas temen que pasen a manos del Estado y por eso prefieren vender sus acciones. De ahí la caída de los precios. El escenario de pesimismo se replica en el resto del mundo. Salvo la bolsa de Shanghái, Asia solo supo de pérdidas entre el lunes y hoy. En Europa llegaron a su peor nivel desde 2003. Esta alta volatilidad que estamos viendo no solamente en las bolsas, sino que también en las monedas, llegó para quedarse. Por los próximos dos años... En Chile, el Ipsa terminó la semana con un retroceso de 1,35%, empujando el alza del dólar. Con un inédito repunte de 44 pesos en cinco días, la divisa hoy cerró en un valor de 619 pesos. Y en menos de un minuto en Tele 13 tendremos un nuevo despacho en directo desde el Hotel del Mar en la región de Valparaíso y detalles sobre la dura tarea de periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos que deberán decidir quién será la reina del Festival de Viña del Mar 2009. Si ya entraste al Mundo Blue y tienes uno de los equipos de última generación de esta serie, Entel PCS te regala un mes gratis de Internet Móvil Ilimitado, contratando el plan de 5,990 pesos. Y si quieres ser parte del Mundo Blue, aprovecha equipos rebajados hasta en 100.000 pesos. Invitarte a vivir la comunicación en su máxima expresión. Está en el alma de Entel PCS. Vivir primero es el futuro. Ven a la Gran Librería Falabella, el lugar más entretenido donde comprar todos los productos Disney Art Attack. Aprovecha Maleta Art Attack, 141 piezas a solo 1,990 pesos. Exclusivo con tu CNR. La Gran Librería Falabella, la más entretenida, los mejores precios. Volvemos con el contacto anunciado con el Hotel del Mar, escenario de la escena de gala de festival. Andrés Canolez. Mauricio, ya están llegando todos los invitados a esta escena de gala, bastante elegantes, así que se agradece que vivan la fantasía de esta alfombra roja, entre ellos Leonardo Farcas. Vamos a tener imágenes ya de aquello, pero por supuesto, lo que está esperando toda la gente que está apostada acá, que son miles de personas, a los animadores por supuesto, nuestra compañera Soledad Doneto, que va a debutar en la animación del Festival de Viña del Mar, y también Felipe Camiruaga. Y de hecho, María José Soto estuvo durante todo el día tras ellos, porque han tenido un día bastante ajetreado. Eso es lo que resumimos de inmediato en el siguiente informe. 10 de la mañana y en el Hotel del Mar comienza el movimiento. La avenida Perú ya está cortada, hay taco y todo el staff está listo para resguardar el evento. 130 personas han trabajado en la escena que tiene 550 invitados. Cordero, langostinos y filete son la base de este menú. No han sido los únicos en tener un día frenético. Ambos llegaron a la ciudad hace dos días para tener todo, todo perfectamente coordinado. Una de esas tareas es la gala, el evento que da el vamos al festival. Poco se ha filtrado sobre su vestuario. Estas son las únicas pistas que ha entregado hasta ahora solo su asesora, Sarika Rodrik. Adelantó que usará dos vestidos por noche. Porque el Festival de Viña es muy largo, son casi una jornada, durante el periodo de siete, ocho horas. Y ocho horas para el público, para los televidentes también. Es muy largo, siempre el mismo vestido. La elección fue hecha entre vestidos de los diseñadores más famosos como Giorgio Armani, Versace y Valentino para que se haga una idea, los mismos que se verán en la entrega de los Oscars este domingo. Se ha vestido la gala. Ya. Algo indica. ¿No? ¿Nada? No, no. La levanta la boca, no, porque no le queremos matar el color, así que no nos manda nada, pero... Pero se ve que es un vestido importante. Algo... Su maquillaje está a cargo de Elizabeth García y se usará, por supuesto, la última tecnología conocida. El aerógrafo usa bases de alta definición, por lo tanto, el maquillaje queda excepcionalmente, traslúcido, impecable. Su vestuario fue diseñado por Sergio Arias. Felipe quiso algo clásico, tanto que algunas de sus chaquetas serán cruzadas como en los años 30. Me encuentro que está todo precioso, está todo perfecto. Creo que Sergio ha hecho un excelente trabajo. Es el único escenario que permite, digamos, que tanto el hombre como la mujer realmente muestren, ¿no es cierto?, moda, tendencia, glamour, etc. Esta noche son los protagonistas del evento más glamouroso del verano que abre los fuegos este lunes. La cuenta regresiva ya comenzó. Bueno, estén atentos a lo que está ocurriendo aquí, por supuesto, lo que les estamos informando en Tele13. Hace unos minutos les mostramos la llegada de Catherine Fulop y, de hecho, vamos a ver de inmediato el público que está apostado aquí frente al Hotel del Mar, que estuvo vitoreando su nombre y, por supuesto, ya lo nombró reina del Festival de Viña del Mar. Que ocurra lo veremos más adelante porque hasta ahora es la única en competencia. De hecho, estuvimos en la llegada de ella en el aeropuerto y también en la llegada aquí al Hotel Sheraton Miramar, donde se está alojando, para ver la recepción del público que ha sido hasta ahora bastante, bastante amable con ella. Veamos de inmediato eso en la siguiente nota. Estamos acá, estamos atrapados, estamos atrapados. Oye, déjenla pasar. Puso un pie en Chile y desató la locura. Una reina hasta ahora sin corona porque Catherine Fulop sigue sola en esta carrera por el cetro de Viña. Más morena que nunca, la venezolana radicada en Argentina viene para ser parte del jurado internacional. Es una de las estrellas más rutilantes que estará presente en la gala. Por eso la expectativa que genera, capaz de crear una bataola en la que apenas se le pudo sacar algunas palabras. Eso fue en la mañana en Santiago. En Viña del Mar hubo más calma, pero no menos cariño. Allí compartió con la prensa y con los fans y vio claras muestras del fanatismo que despierta. Me contó todo, me dice sí, lo tienes que ganar, tú tienes que decir que es un honor y yo digo, no, sí, sí es un honor. Y si fuera la reina, ¿estaría dispuesta al piscinazo? Pero por supuesto, pero si lo hacen todas las reinas hay que hacerlo. Con estas imágenes cuesta creer que alguien pueda vencerla. Quizás por eso, y al contrario de lo que ha sucedido en años anteriores, las candidatas brillan por su ausencia. No se compara con las batallas campales que enfrentaron Kieran Larraín y Luciana Salazar o las mediáticas campañas de Tonka Tomisic y Diana Poloco. Y menos aún con la elección del año pasado que obligó a cambiar las reglas del concurso. Y obviamente que esto limita o impide que otros medios de comunicación que también están acreditados, que son súper importantes para nosotros, puedan legítimamente postular a una candidata reina. Lo que pasará este año aún está por definirse. La inscripción de candidatas se cierra el domingo y hasta ahora la corona solo tiene a una mujer en vista. Bueno, Catherine Fulop no fue la única que llegó esta mañana. También lo hizo el cantante italiano Paolo Meneguzzi, que será parte del jurado internacional de este festival y que además estuvo participando el año 1996. Loreto Schaffer lo esperó en el aeropuerto para conversar con él. Veamos. Sus fans apenas lo dejaban caminar. Una historia muy distinta a la que vivió 13 años atrás cuando llegó como un completo desconocido. Al cantante italiano Paolo Meneguzzi le costó salir del aeropuerto de Santiago. Escenas de fanáticas llegaron muy temprano para esperarlo. Algo maravilloso porque el Festival de Viña me ha dado todo. Me ha dado la carrera acá en América, me ha dado la carrera en Italia, me ha dado todo. Entonces, es fantástico eso. La mayoría lo sigue desde que ganó la competencia internacional en Viña 1996 con Aria Arió. Algunas de sus seguidoras, como Catherine y Valesca, tenían poco más de cinco años en ese entonces. Pablo es una persona bastante especial. Nos ha demostrado con hechos, con actos. Se da el tiempo de estar con nosotras, se preocupa de nosotras, de nuestro bienestar. Igual siempre uno está todo el año apoyando, todo su compromoción, llamando a la radio, pidiendo la canción y todo eso. Su fans y una bandera chilena sobre los hombros lo acompañaron hasta su llegada a Viña del Mar. Será parte del jurado internacional y cantará en la Quinta Vergara el jueves 26 de febrero. Hola, bien, bien. ¿Cómo llevas a Chile? Bien, feliz, feliz. Un día agitado en el aeropuerto de Santiago porque a Paolo Meneguzzi se sumó la llegada de otros miembros del jurado, la actriz y conductora venezolana Catherine Fulop y el cantante argentino Piero. Pero hacía rato que no veníamos, y a Viña hace como 4 o 5 años. ¿Estás contento de venir como un lado también? Es un honor y estoy muy contento. Expectación que se mantendrá durante toda una semana, durante los 6 días del evento musical que cumple 50 años. Bueno, Paolo Meneguzzi precisamente es uno de los que está ya dentro del cóctel previo a la cena de gala aquí en el Casino de Viña del Mar. Y precisamente allí está María José Soto para que nos cuente todos los detalles, no solo de los que están adentro, sino también de lo que van a comer. María José. ¿Está al otro lado o así? No, no, no. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, tal como decía Andrés. Esto es una verdadera fiesta que estamos viviendo, son 50 años, una fiesta muy importante para el país, pero no solo para el país, también para el municipio y para nuestro canal. Conversamos hace algunos instantes con la directora ejecutiva, efectivamente de nuestro canal, Mercedes Ducci. Pasemos a escuchar, como nos comentó, de los esfuerzos que estamos realizando como Canal 13 para llevar esta fiesta a todos los chilenos. Optamos por no hacer un festival de la nostalgia, sino que por hacer un festival que está hecho mirando al futuro, en el cual la escenografía, la gráfica, el planteamiento escénico, el sonido, todo está en la vanguardia de la tecnología. Y que tiene guiños al pasado, a la trayectoria que ha tenido el festival en todos estos años, a algunos de sus personajes, sobre todo a la experiencia que hemos vivido juntos. Pero básicamente es un festival de hoy y de mañana. Bueno, nos encontramos nosotros en el segundo piso de lo que es el Hotel del Mar. Les invito a revisar imágenes porque aún siguen llegando los artistas. Está un poco atrasado hasta ahora esta gala, como toda fiesta chilena, pero están llegando ya varios artistas. Entre ellos veíamos a Leonardo Farkas, Gaterin Fulu, que causó toda una revolución. También varios personajes, por ejemplo, como del jurado. Piero, y también llegó hasta este lugar. Tenemos un... Lo que estamos viendo en imágenes, lo que va a ser la cena, porque ellos ingresan hasta este lugar, pero desde aquí van a un cóctel, a ver un video que va a resumir los 50 años de nuestro canal. Y van a comenzar... La cena comenzaba a las 9 de la noche, ya está un poco atrasada, pero les comento que la entrada será un caleidoscopio de prosciutto con langostino en infusión de maracuyá y habanero junto a tomates secos al sol. El sorbete va a ser un melón sour y el plato principal está basado en cordero y en filete. El postre será un petit de chocolate relleno de frutos al aceto balsámico sobre salsa de lichis y coco junto al helado de azafrán. Delicias que van a poder disfrutar todos los artistas que ya están llegando a esta gala y que Andrés también está viendo afuera. Volvemos contigo, Andrés. Sí, María José, así es. Estamos todos aquí esperando que lleguen los animadores del Festival de Viña del Mar. Son ya las 9 y media de la noche. Deberían haber llegado, pero siempre, como son los protagonistas de la noche, se hacen esperar. Así que estamos aquí atentos, por supuesto, a que a eso suceda. Mientras tanto, hay mucho más que hablar de este Festival de Viña del Mar. No solo de lo que ocurre sobre el escenario de la Quinta Vergara, sino también alrededor de él y que, por supuesto, usted va a poder ver cada detalle en el Canal 13. No solo a través de nuestro departamento de prensa, sino también, además, los distintos programas satélites como la movida del festival y, por supuesto, Alfombra Roja que durante el verano, durante la época festivalera, se va a realizar en la mañana. Rodrigo Cruz estuvo conversando con los personajes aquellos para saber qué va a suceder. Veamos de meto esa nota. Ningún detalle puede quedar al azar. A solo tres días de que comience la versión número 50 del Festival de Viña, los trabajos en la Quinta avanzan a pasos agigantados. 36.000 metros de cables, 430 micrófonos, 320 focos robóticos, 14 cámaras serán las encargadas de llevar hasta su casa la transmisión televisiva que este año cumple 50 años y que será cubierta por más de 200 medios de comunicación. Yo creo que está marcado más por lo moderno y la cantidad de movimientos que vamos a poder generar. Y si quiere todos los detalles de cada jornada y de lo que hacen sus protagonistas, Canal 13 tiene esa clave. Humor, música, mucho baile y alegría cada tarde a cargo de la movida del festival. Todos los detalles y el entorno de la versión número 50 del Festival de la Canción de Viña del Mar. Haciendo honor a su lema en alfombra roja estarán todos los famosos de la fiesta del verano. En esta oportunidad en horario matinal. Vamos a ser los representantes del horario matinal en el canal. Tenemos muchas sorpresas, mucha entretención. Además de todos los informativos del departamento de prensa que en su señal abierta por el cable y la internet tendrán todos los pormenores de este festival. Canal 13 llegó con todo a Viña del Mar para celebrar en grande el aniversario número 50 del festival más importante de Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!